5 y 15 de la mañana, hola Maricel. Pilar, ¿cómo están? Amigos, muy buenos días. Tenemos el desarrollo de la información, como siempre, les contamos que la policía identificó a la víctima del primer asesinato ocurrido en Pueblo Libre. La policía insiste en que su hipótesis es el ajuste de cuentas. Su crimen conmocionó las calles de Pueblo Libre. Casi 12 horas después de haber encontrado a este hombre con nueve balazos en el cuerpo, la policía ha logrado identificarlo. Se trata de Marco Antonio Tipián Yucra, un hombre de 40 años que residía en San Juan de Miraflores. La víctima fue acribillada en la cuadra 7 de la avenida Tupac Amaro. Dos sujetos lo interceptaron y le dispararon a matar. La policía encontró en su poder dos armas de fuego. Se presume que todo se trataría de un ajuste de cuentas. Según información policial, Marco Antonio Tipián tiene antecedentes penales. En el año 2011 fue detenido tras asaltar junto a dos sujetos a un empresario en Chorrillos. En ese entonces fue acusado de integrar la peligrosa banda de marcas, bautizada, rápidos y furiosos 2. Él viene siendo velado en estricto privado en su vivienda de San Juan de Miraflores. En tanto, efectivos de la dirín Cricent investigan el crimen. 5.16 de la mañana aterrada vive una próspera empresaria en Guaral. Extorsionadores detonaron un artefacto explosivo en su vivienda como amenaza si es que no entrega 20.000 soles como parte de equipo. La fuerte detonación acabó con todos los vidrios de la puerta. La onda expansiva dañó varios muebles de la casa. Así terminó esta vivienda en Guaral, cuya familia se ha convertido en el reciente objetivo de una banda de extorsionadores... ...quienes detonaron un artefacto explosivo durante la madrugada en una fachada del inmueble. El atentado no dejó heridos. Visiblemente nerviosa, Maritza Medrano, empresaria de un negocio de motos... ...muestra los incontables mensajes enviados a su celular por los delincuentes. Es un amenazante, efectivamente. A todo hogar quieren que lleguemos a un acuerdo para darle 20.000 soles en el stand-in-dito. Es demasiado dinero, señor. Es demasiado, y eso es lo que yo digo, yo de dónde voy a sacar. La mujer optó por no atender a las amenazas. Tras el atentado, los extorsionadores volvieron a comunicarse, pero a través de sus familiares. Yo le decía en el viernes que digan que los extorsionadores que retroexisten, que la plata se hace, pero la familia no, que proteja a su familia. Los vecinos están atemorizados. Indican que hace poco se produjo otro ataque a la misma vivienda. Hace 15 días también se escuchó matrilleta. ¿Han disparado contra su domicilio? Sí, contra su domicilio, la chica. Y creo que yo no estoy de acuerdo, acá los vecinos estamos de miedo. Este es el cuarto atentado de extorsionadores que ocurre en esta ciudad durante el presente mes. Y el conductor de un camión que transportaba a chatarra se llevó el susto de su vida luego de que el puente por donde pasaba terminó desplomándose. Lo que llama más la atención es que esta infraestructura tenía menos de cuatro años de construida. No tenía ni cuatro años y ahora está inutilizable. Así terminó el puente Hawái, ubicado cerca al límite de Chincha y Cañete. La inmensa estructura de fierro y cemento se desplomó cuando pasaba este tráiler transportando 30 toneladas de chatarra. Se presume que el puente no soportó el peso terminando sobre el cauce del río Chincha. El piloto del camión resultó ileso. La carga del pesado vehículo terminó regada en la carretera. Fue necesaria la presencia de un cargador frontal para despejar la vía. El tránsito en el sentido de norte a sur quedó restringido. Camiones, autos y buses tuvieron que emplear la antigua Panamericana Sur para desplazarse a sus destinos. 5.19 de la mañana más adelante no se puede perder todos los detalles de la caída de los reguetoneros de la droga. Ellos operaban con total impunidad por las calles de Chorrillos, por zonas residenciales, frente a niños. Todos sus movimientos fueron puestos al descubierto por nuestra unidad de investigación. Y en tan solo minutos vamos a conocer todo sobre la captura de estos delincuentes en un amplio informe especial. Pero mientras esperamos nuestro informe especial les contamos que a plena luz del día, feroces en marcas interceptaron un vehículo perteneciente a un consorcio vial, cuyos ocupantes habían realizado un retiro bancario. El chofer lamentablemente murió tras ser baleado por estos delincuentes. Huyeron tras perpetrar un sangriento crimen. Estos cinco sujetos que se desplazan en motos lineales son marcas, que solo segundos antes protagonizaron un intento de asalto en una transitada avenida de la ciudad de Piura durante la tarde. Los sujetos interceptaron la camioneta perteneciente al consorcio vial Tumbes, que retornaba de una agencia bancaria tras retirar 3.000 soles. Al encontrar resistencia de sus víctimas, dispararon contra el vehículo, hiriendo mortalmente al conductor, identificado como Lenin Ortiz Pardo. El conductor terminó estrellando la camioneta contra un automóvil. Los serenos lo trasladaron de emergencia al hospital regional, sin embargo murió desangrado. Las lunas de la camioneta registraban los impactos de bala hechos por los asaltantes, antes de huir con rumbo desconocido, sin llevarse el dinero. La policía analiza el contenido de estas imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del municipio, para dar con los autores del crimen. 5, 21 y 17 heridos fue el saldo que dejó el terrible choque entre un bus interprovincial y un trailer en el distrito de Sebastián de Cajas, en Huancayo. Según las meras informaciones, la poca visibilidad en la zona provocó que el vehículo de viaje impacte del vieno contra un trailer que salía de una vivienda aledaña al lugar donde ocurrió el accidente. Los heridos fueron derivados al hospital Carrión. Efectivos policiales llegaron y detuvieron a ambos choferes, quienes fueron derivados a la comisaría del sector, a fin de que brindan esa manifestación. Sabe que la mayoría de heridos ya fue dado de año. Y la emblemática secuencia de nuestro matutino, yo reportero, vuelve recargada. Así es, muy pronto sus videos, sus fotos volverán a ser emitidas en nuestro bloque de denuncias, donde comentaremos, trataremos sobre todo de resolver con la parcialidad que nos caracteriza, la imparcialidad que hemos demostrado siempre, sobre todo en este bloque. Así es, pero además, si tiene que escuchar esto muy bien, por supuesto estarán los premios que vamos a regalar gracias a su preferencia. No se olvide de mandar sus testimonios, sus denuncias a yoreportero.atv.pe. Yo reportero totalmente recargado entonces. Vamos ahora al plano político por el que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, opinó sobre la situación que afronta la primera dama ante la Comisión Belaún del Ocio. Además, se refirió a la posible salida del ejército a las calles para luchar contra la delincuencia. Se manifestó sobre la tensa situación existente entre la primera dama, Nadine Heredia, y los parlamentarios de la Comisión Martín Belaún del Ocio. La política no debe ser eso jamás. La política debe ser la posibilidad y la oportunidad que nos da a quienes ejercemos. Y debemos ejercer un cargo político de servir al país. Para eso se usa la política, pero entrar en acusaciones, afirmaciones, o a mí me dijeron de carácter personal que atacan a una familia, no lo comparto en absoluto, me parece indignante. Aprovechó para opinar sobre el llamado para que las Fuerzas Armadas luchen contra la delincuencia. Ya lo he dicho, porque las Fuerzas Armadas tienen otro tipo de preparación. Son para una guerra convencional. Por eso es que hay la división entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. No creo que haya en este momento la urgencia, sobre todo porque de repente puede ser peor el remedio que la enfermedad. El alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, estuvo desde muy temprano supervisando las obras del intercambio vial de la Avenida Naranjal en plena carretera Panamericana Norte. Se están determinando, se está haciendo todo el plan maestro y cuáles son los lugares exactos, que ya prácticamente están casi todos determinados. Todas las obras de infraestructura que hay que hacer y asignar los recursos necesarios. Nos estamos preparando conjuntamente con el gobierno central, porque usted sabe que esto demanda muchos recursos. Así es, y el gobierno central está tomando también las provisiones. Hay una comisión al respecto que la preside el doctor Luis Salazar, quien fuera presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. La obra del intercambio vial servirá para beneficiar a los pobladores de los distritos de Los Olivos, San Martín de Porres, Puente Piedra, Comas y Carabahillo, y tiene una inversión de más de 40 millones de dólares. Se estima que será entregada en febrero del próximo año. Lo que veremos a continuación es el tremendo grado de irresponsabilidad de dos adolescentes, quienes caminan por el muro que divide las pistas de una céntrica avenida en el distrito de Castilla, Piura, y lo estamos viendo a estos dos jovencitos que hacen este tipo de maniobras sin medir en absoluto el peligro. Las cámaras de seguridad captaron como los menores recorren de manera despreocupada todo el filo de los enormes bloques corriendo el peligro de ser atropellados. Incluso, en el colmo del descaro, también se ve como una pareja se pone a conversar en medio de la pista mientras los vehículos circulan a gran velocidad. Ahí está la pareja, ellos están conversando tranquilamente y no les interesa para nada poner en riesgo sus vidas. Es una avenida bastante transitada, al parecer se trataría de una carretera donde circulan no solamente vehículos particulares, por supuesto, sino también camiones, camiones de carga y esto está ocurriendo en horas de la noche. Ahí están los dos jovencitos, estos dos adolescentes, para ellos es una broma, es un juego. Ahí al costado está pasando a ver una unidad de transporte público, pero ellos ni se inmutan, casi pierden el equilibrio, pero siguen en su intento de llegar al otro extremo totalmente irresponsables. Esto es lo que pasa en Castilla, en una carretera, en una vía bastante congestionada, transitada, de esta localidad del norte. Los vehículos incluso estamos viendo cómo pasan a velocidad, o sea, se trata de una carretera de paso rápido y ahí está la pareja, ¿no? Es una pareja, un hombre, una mujer, no sé si están peleando, al parecer están discutiendo, ella no le hace caso, voltea a un lado, a otro lado, él le sigue diciendo algo de repente y ahí está el camión, ¿no? Ahí está el camión, ella está mirando, ahí están los vehículos con las luces prendidas también, incluso se ve unos mototaxis que están pasando por el lugar, sin embargo, ellos ni se inmutan. Totalmente irresponsables. Vamos a otros temas a las 5 y 27 de la mañana, porque las fuertes heladas han dejado una cifra de víctimas bastante preocupante en siete regiones del país. Hasta el momento las autoridades han señalado que son seis las personas que han fallecido por esta fuerte temporada y 156 mil afectados. A estos se suman 20 damnificados que lo han perdido absolutamente todo. Según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil, estas bajísimas temperaturas se han presentado en zonas altoandinas o altiplánicas que se encuentran sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Situación sumamente preocupante. Autoridades alerta para poder brindar la ayuda necesaria a estas poblaciones. Les presentamos el bloque 60 que nos llega gracias al diario digital Infobae. La amenaza nuclear en Irán no ha desaparecido. Israel aseguró que el acuerdo con las potencias mundiales le permitirá a Teherán fabricar armas atómicas en 5 años. Recuperación en las bolsas europeas. Los principales mercados abrieron al alza este jueves luego de que el Parlamento griego aprobara reformas para acceder a un tercer rescate. Asombro en la NASA por hallazgos en Plutón. Fotos en alta definición revelaron que el planeta honra esa información. Hay constante actividad geológica y sus montañas son de hielo. Sorpresivo repunte de Donald Trump. Según los sondeos, la mayoría de los republicanos lo apoyan por encima de Jeff Bush. Cinco sudamericanos entre los finalistas al mejor de Europa. Tevez, Messi, Neymar, Suárez y Arturo Vidal están dentro de la lista de los diez futbolistas que podrán quedarse con el galardón. Cinco veintinueve de la mañana es momento de hacer una pausa y regresamos con la caída primero de Fiol. Mauricio Fiol, en realidad lo que ha pasado el día de ayer da mucha pena. Él se ha disculpado con todo el país en medio de lágrimas y es que el antidoping dio positivo. El nadador peruano, pues, Mauricio Fiol, en los Juegos Panamericanos está pasando por un mal momento. Está a la espera del nuevo resultado de una segunda prueba. Pero él ya estaría por regresar al país y quedarse sin la medalla de plata. Regresamos con esa información, pero también con la banda denominada Los Reguetoneros de la Droga. Fue ya desarticulada por la policía. Ellos operaban en Chorrillos. Tenemos un amplio informe especial al regresar. Volvemos.